Nos perdimos en un vicio, en el destino Ya le podré ver, en el día que no estás tímido Nos, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Y ya estoy, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé 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 Nos perdimos en un vicio, en el destino Y ya estoy, no sé, no sé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!